Hice esta canción para vos Pa' que cuando esté solo sepa que siempre voy a estar con vos Aunque pase el tiempo yo me ponga viejo y me falte la voz Este amor es diferente Es que lo nuestro es para siempre Siempre, siempre hasta la muerte Cada vez que decís papi te brillan los ojitos Veo que estás creciendo y sos tan chiquitito Un beso y un abrazo tuyo es lo que necesito Es lo que necesito Sos el mejor verso que nunca había escrito No me llevas al cielo, me llevas al infinito Es el momento de con vos, es mi momento favorito Es mi momento favorito Sos la luz que guía mi caminar Sos el aire que respiro para no bardear Sos mi guachín, mi tuito, mi cuito y mucho más Sos la fuerza en mi voz a la hora de cantar Nosotros somos los mejores amigos, en mi puedes confiar Que nada te va a pasar, mientras yo viva acá Voy a estar con vos Aunque pase el tiempo Quiero verte sonreír, me encanta verte jugar Quiero acostarme en tu pecho y escuchar tu corazón La actir para olvidarme de todo lo que hice mal Quiero guardar tu risa en una caja y escucharla cuando esté triste Quiero hacerte upa como cuando en mi vida apareciste Quiero que logres todo lo que te propongas y disfrutes de lo que hiciste Yo no sé si sabía, pero llegaste a mi vida como una salvación Y también fuiste la cura de una relación Te amo con el alma Y si algún día te hice llorar te pido perdón Te amo Yadiel, para vos esta canción Hice esta canción para vos Pa' que cuando esté solo sepa que siempre voy a estar con vos Aunque pase el tiempo yo me ponga viejo y me falte la voz Este amor es diferente Es que lo nuestro es para siempre Siempre, siempre hasta la muerte Siempre, siempre hasta la muerte